Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, ya continuando con la unidad 12, ya hemos desarrollado todos estos ejercicios de la biografía, hemos trabajado ya lo que corresponde a las medidas de longitud, hemos medido con un metro, hemos medido con una regla, hemos descubierto otras formas para tomar medidas, pero pues definitivamente la forma correcta para tomar medidas pues es utilizando los milímetros y los centímetros como lo hemos venido aprendiendo durante estos días de la unidad 12. De la misma manera aprendimos a medir la superficie de un espacio como tal. ¿Listo? Eso también lo aprendimos ya con este ejercicio de la unidad 12. Bueno, también el día de ayer, que precisamente fue el ejercicio que hicimos el día de ayer, realizamos unos ejercicios para conteo de números hasta de tres cifras. ¿Listo? Importante practicar esos números porque pues me he dado cuenta de los niños que están yendo al colegio que todavía se les dificulta este tema y pues como lo he dicho varias veces definitivamente la práctica sea el maestro y si los niños no practican pues no van a aprender la información. Puede que en este momento en esta guía ya lo hayan aprendido a hacer, pero si pasan los días y no continúan practicando pues simplemente se les va a olvidar. ¿Listo? Listo. Estos ejercicios de conteo también los trabajamos el día de ayer. Hoy vamos a continuar trabajando la unidad 12, pero vamos a trabajar los ejercicios 11, 12 y 13. ¿Listo? Ahora dice así. Bueno chicos, ahora vamos a leer algo acerca de cómo fue fundada Bogotá. Recordemos que el pasado viernes 6 de agosto se conmemoró la celebración del cumpleaños de Bogotá y el día 7, que fue el sábado, el 7 de agosto también celebramos, conmemoramos el segundo cumpleaños de Colombia, puesto que en esa fecha sí fue la fecha exacta en la que Simón Bolívar pues independizó a Colombia y ya se formó el país como tal Colombia, como un país, como una república soberana. ¿Listo? Entonces en este momento vamos a empezar a trabajar sobre este tema, la fundación de Bogotá. ¿Listo? Comencemos. Ejercicio 11. La lectura la vas a hacer con tu familia. Primero vas a leer tú, luego pueden hacerte de nuevo la lectura como si te estuvieran leyendo un cuento. Presta atención. Yo voy a leerlo, pero se supone que ustedes primero lo debieron haber leído. ¿Listo? Entonces en este momento van a pausar el video. Me quedé congelada para que pausen el video. La idea de que pausen el video es que ustedes hagan la lectura guiándose por la guía que ustedes tienen. Entonces van a pausar el video, van a leerlo. Cuando ya hayan practicado la lectura todo esto, esta lectura que está acá, cuando ya la hayan leído, entonces ahí sí nuevamente le ponen play al video y continúan la lectura escuchando ya la lectura que les voy a hacer. O sea, yo haré la segunda lectura. Ustedes hacen una primera lectura solos. ¿Listo? Entonces nuevamente pausen el video y ahora sí hago la lectura yo. Recuerden, cuando pausen el video ustedes leen, leen toda esa información. Cuando le vuelvan a dar play al video, entonces continúo la lectura yo. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Fundación de Bogotá. Hace mucho tiempo al que llamaron prehispánico, antes de que tu papá, tu mamá, tus abuelos y tú nacieran, Bogotá se llamaba Bacatá. Bacatá significa campo de labranza, campo para sembrar. Y era el nombre que le había dado a este lugar los muiscas y los chipchas, pueblos indígenas que aquí nacieron. Los muiscas no vivían como vivimos ahora. Construían sus casas con caña, barro y techo de paja y las agrupaban en aldeas pequeñitas, que quedaban muy lejos las unas de las otras. También tenían casas más grandes para sus jefes, un mercado y muchos lugares sagrados e importantes para la gente. Tenían también un jefe llamado el Sipa, quien gobernaba la tierra de Bacatá. Comían lo que cultivaban, cazaban animales para comer carne, pescaban y sembraban maíz, papa, fríjoles, calabazas, tomates, cubios, yuca, arracachas, batatas, muchas frutas y otras cosas. También tenían un mercado donde intercambiaban alimentos y objetos como sal y esmeraldas con otras tribus. Así conseguían aquello que no se encontraba en la tierra de Bacatá, como por ejemplo el algodón para hacer vestidos y el oro para hacer sus joyas y adornos. Pasó mucho tiempo comenzando un tiempo al que llamaron la colonia, durante el cual los únicos habitantes de Bacatá eran los pueblos indígenas que aquí habían nacido. Pero un día llegaron unos barcos que navegaron desde un país lejano llamado España, mujeres y hombres que quisieron vivir también en la tierra de Bacatá. Con la llegada de los españoles hubo una guerra en la tierra de Bacatá, donde murieron muchos indígenas incluyendo a sus gobernantes. Después de su victoria, los españoles liderados por Gonzalo Jiménez de Quesada decidieron transformar a la tierra de Bacatá con sus aldeas pequeñitas y lejanas en una ciudad más grande y diferente, más parecida a las ciudades de España, el lugar de donde venía. Y así la empezaron a construir. Al principio, sólo había una villa pequeña con 12 casitas hechas de paja y madera y una capilla chiquitica que construyeron los indígenas. En esta capilla, el sacerdote Fray Domingo de las Casas celebró la primera misa el 6 de agosto de 1538, día en que se fundó la ciudad de Santa Fe de Bacatá. Cuando la villa llamada Santa Fe de Bacatá fue creciendo y se convirtió en un poblado, su nombre cambió a Nuestra Señora de la Esperanza. Después de muchos años se llamó Bogotá. Y esa es la historia de nuestra querida Bogotá. ¿Qué tal te pareció? A mí me encantó. Bueno, no me gustó mucho que hubieran venido los españoles a ser, como dirían los mexicanos, a ser tantos desmadres. No, eso no está bien. Pero la historia misma nos lleva a identificar y a conocer que todo el mundo está interconectado. Pensemoslo bien y verá. O sea, en algún momento los indígenas estuvieron acá solitos, resguardados, cubriendo y protegiendo la madre tierra, como ellos la llaman la Pachamama, cuidándola, protegiéndola, desarrollando como, digamos, su civilización y su poderío, digámoslo así, su desarrollo tecnológico a la par del cuidado que se le estaba dando al medio ambiente, a la par del cuidado y el respeto que se tenía de todo lo que había en su contexto y en su alrededor. Lastimosamente, en el otro lado del mundo, o sea, en el otro continente, lo que es España, Inglaterra, Francia, en toda esa parte de allá, existían otro tipo de pensamientos, habían otro tipo de costumbres, había otro tipo de civilización, digámoslo así. Pues que, o sea, uno lee la historia y uno piensa, o sea, lo que uno entiende por lo que uno lee en la historia es que eran personas o eran civilizaciones a los que únicamente les interesaba el poder. Lograr tener riquezas y poder. Entonces, de pronto acá las civilizaciones, por ejemplo, la muisca, la chipcha, los bacatás, los, no sé, los incas, generaron unas civilizaciones muy importantes, desarrollaron una tecnología bastante interesante, que lo podemos ver con los muiscas, los sipas, en fin, o sea, unas culturas indígenas que, a pesar de estar tan alejados de esa civilización europea, donde ellos trabajaban algo que se llamaba el método científico y habían descubierto, digamos así, medicinas y cosas como muy hacia la parte científica, los indígenas no se quedaron atrás en ese tiempo. Ellos, desde su cultura, desde la conexión que tenían, la interconexión que tenían con la misma tierra, con el aire, con el viento, con el sol, con la lluvia, con todo lo que había a su alrededor, ellos entendían cómo funcionaba el mundo, cómo era esa interconexión entre todo lo que había a su alrededor y ellos, y el impacto que ellos generaban frente al medio ambiente y el impacto que el medio ambiente generaba en ellos como especie. Algo que, vuelvo y digo, por lo que uno lee en los libros, los españoles, los franceses, todos los que pertenecen a ese, a ese otro lado del mundo, no lo tenían en cuenta, o sea, ellos simplemente como que tenían su pensamiento, bueno, los más pobres en sobrevivir, pero los que, digamos, tenían riquezas, pues ellos únicamente les interesaba en tener más riquezas, apoderarse de más territorios y tener mucho más poder y mucho más riquezas y, no sé, ser los dueños del mundo, no sé. Lastimosamente, en ese mismo ejercicio de interconexión que hay en el mundo, el mundo, o sea, lo que sucede a nuestro alrededor, en el mismo contexto, como que todo nos habla y nos dice, oiga, mire que si cortamos esta rama, el nido del pájaro se va a caer y ya no van a haber más aves, por ejemplo, pero es un sonido tan tenue que a veces no lo alcanzamos a escuchar y no somos conscientes del impacto que nosotros como seres humanos generamos en el universo. Y pues bueno, en ese mismo, en esa misma corriente, los españoles, bueno, pues una persona que se llamó Cristóbal Colón que tuvo la idea de darle la vuelta al mundo y decidió convencer a los reyes de España en esa época y nada, se embarcó a tratar de llegar a España por el otro lado, ¿sí? O sea, como darle la vuelta a la manzana, digamoslo así, darle la vuelta al mundo para llegar a España por el otro lado. Pero en esa idea que él tuvo, no sabía, ninguno sabía que lo que iba a encontrar era un nuevo continente, una nueva tierra, y pues que esa nueva tierra iba a estar dirigida o iba a estar habitada por una civilización, unas culturas, pues que hoy en día las conocemos como prehispánicas, ¿no? Y lo que los españoles vinieron a hacer fue a dominar, o sea, volvieron y hubieron más terreno, entonces este terreno le pertenece a España, al rey de España, todo esto le pertenece al rey de España cuando realmente pues no le pertenecía a nadie, le pertenecía a los indígenas que estaban en ese momento allí. Pero los indígenas pues no tuvieron el poder militar que traían los españoles y pues prontamente se vio reducida la cantidad de indígenas que habían acá, lo que conllevó a que los españoles pues dominaran a los indígenas que todavía quedaban, pero al mismo tiempo generó un... o sea, como que de cierta manera se disminuyó la población indígena casi que al borde de la extinción. Además de que los españoles como los tenían como sus esclavos, o sea, los ponían a hacer todo tipo de oficios, o sea, digamos, algo que les llamó mucho la atención a los españoles cuando llegaron acá, porque los indígenas que pronto ustedes lo... si tienen la oportunidad, les voy a invitar a que vean una película. Esperen un momentico. Ay, sí, carga. Esa película es... Ay, no, no, no puede ser. Bueno, de verdad, quedo pendiente de la película porque acá se me olvidó. Los indígenas cuando llegaron los primeros españoles, pues la verdad ellos pensaron que de pronto eran dioses que habían venido a, no sé, a salvarlos o a guardarlos, no sé cuál era el pensamiento que ellos tenían, pero ellos pensaron que eran dioses, entonces la forma como ellos creyeron que podían dar honor a esa gran visita de los dioses era pues brindándoles lo que ellos poseían. Pues tenían diferentes tipos de verduras, como lo leímos acá, ellos cultivaban tomates, cubios, yucas, racachas, maíz, que el maíz pues era un alimento típico de acá, o sea, ya en España no había ese tipo de alimento. Pero no era lo único que había acá. ¿Saben qué fue lo que más les llamó la atención a los españoles? Esta palabra que está aquí, el oro. El oro fue lo que más les llamó la atención a los españoles, y pues los indígenas la verdad no entendían el valor tan extremo que tenía esto, esa palabra, ese elemento natural que se llama oro, el valor que tenía, y por el que los españoles se iban a matar y a destruir lo que fuera para conseguir. El hecho de tener una tierra llena, más que de la riqueza de fauna y flora que había a su alrededor, era una tierra que tenía muchísimo oro. Entonces ellos lo único que pensaron fue en apropiarse de ese terreno y apropiarse de ese oro. Era lo único en lo que ellos pensaban, nada más. Y pues en esa idea de venir a hacer esa, en apropiarse de ese terreno y de ese oro, pues se llevaban por delante aquí en fuera. Entonces, bueno, esa es la historia de la, no sé, de la época prehispánica y de la época de la conquista, que eso es lo que les acabo de contar, se llama la conquista. Y posterior a ello, cuando ya vinieron y conquistaron todo el territorio, entonces empieza una época que se llama la colonia, o sea, cuando ya vienen los españoles a organizar, a construir ciudades muy parecidas a las ciudades que tenían allá en España. A eso se les llama la colonia, o sea, a montar acá, a formar ya ciudades y pueblos al estilo colonial, o sea, al estilo de como era en España. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a resolver la primera pregunta. Entonces este hecho histórico es considerado una fiesta patria. La celebramos todos los que vivimos en Bogotá todos los años el 6 de agosto. ¿Listo? Veamos qué tanto aprendiste. Responde las preguntas. ¿Cómo se llamaba Bogotá cuando la habitaban los indígenas? Aquí está la respuesta. Se llamaba Bacatá. ¿Qué significa campo de labranza o campo para sembrar? ¿Listo? Entonces aquí vamos a escribir Bacatá. ¿Qué pueblos indígenas la habitaban? Vamos a mirar aquí. Entonces en Bacatá estaban los muiscas y los chivchas. O sea, acá vamos a escribir los muiscas. Son los grupos indígenas que estaban en ese momento, en este territorio. Muiscas. Cá. 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 Muiscas. Y. ¿Cuál era el otro que habíamos dicho? Chipchas. Con la chavito de ch. Chipchas. Ch. Chí. B. Con la señor de la barriga. Adelante, la del señor barriga. Chí. Bú. ¿Listo? ¿Cómo construían sus casas? Bueno, ellos construían sus casas con caña, barro y techo de paja. Entonces acá vamos a escribir caña, ca, ñi, ñi. La N con una rayita arriba suena ñi, 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 caña, barro y techo de paja. Barro con la B del señor barriga, ba con la barriga hacia adelante, ba, ba, rrr. Suena fuerte, entonces vamos a hacer dos eres, ¿listo? Barro, barro y techo de paja. Y te, tatetito tú, te, te, ch, la del chipcha, la de choza. Techo de, con la D del señor dinosaurio, que es el cuerpito adelante y la colita atrás. De, techo de paja, con la P de papá. Pa, miren que la P va con la colita hacia abajo del renglón. Pa, j, 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 j. ¿Quién gobernaba Backatá? ¿Quién gobernaba Backatá? Entonces vamos a ver aquí, tú, 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 los mizcas y los chipchas, pueblos indígenas que nacieron, los mizcas no vivían como vivíamos. Un jefe llamado el Sipa ¿Listo? O sea, la persona que gobernaba Bacatá se llamaba un Sipa Si-pa En el tiempo de la colonia, ¿quiénes llegaron a tomar posesión de las tierras de Bacatá? Ah, eso está muy fácil Aquí dice que llegó un país lejano llamado España Mujeres y hombres que quisieron vivir también en la tierra de Bacatá Los españoles, ¿quiénes llegaron? Los españoles E-espa-pa-ñi con la ñi Ño-l-de-s ¿Cómo se llamaba el español que lideró la guerra contra los indígenas y fundó Santa Fe de Bacatá? Mírenlo aquí Gonzalo Jiménez de Quesada Él fue el español que vino a fundar Bogotá Vamos a escribir con la G mayúscula na-menes go-&-gonsa-lo g-onsa-lo 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 j-i-jim-me j-i-i- will-me Gonzalo Jiménez, de, que, con la Q que no le gusta estar solita y siempre va con una U para que la acompañe, pero la U no la leemos. Entonces, de, que, que, sa, que, sa, da, que, sa, da, ¿listo? Gonzalo Jiménez, de, que, sa, da, ¿en qué día y año se fundó Santa Fe de Bacatá, llamada hoy Bogotá? Entonces, acá lo tenemos, el 6 de agosto, mírenlo aquí, el 6 de agosto de 1538, lo vamos a escribir acá, 6 de agosto. Agosto de 1538. Ojo con esto, 1, 2, 3, y un puntico que se llama mil, este puntico se llama mil, por eso decimos mil 538, ¿listo? Bueno, nos vamos al ejercicio número 12. Colorea la fundación de Bacatá. Entonces, aquí tenemos la iglesia central, la que nos contaban en la historia, y las 12 chocitas con las que inició la ciudad, que estaban alrededor de la iglesia, ¿listo? Y, pues, acá están los españoles que vinieron a hacer la fundación de Bogotá. Entonces, la vamos a colorear, la vamos a decorar libremente, bien bonita. Ustedes miran si usan témperas, si usan plastilinas, si usan colores. Bueno, acá dice colorea, ¿no? Pero, pues, yo los dejo a ustedes a su libre albedrío, como la quieren decorar. Bueno. Bueno. ¿Te gustó la historia de la fundación de Bogotá? Ahora vamos a conocer por qué celebramos la batalla de Boyacá. Realiza la lectura con tu familia y luego responde. En un tiempo llamado la independencia. El territorio de Colombia se llamaba Nueva Granada después de la llegada de los españoles. ¿Te acuerdas de las personas que llegaron en barcos desde España, hicieron la guerra con los indígenas y empezaron a transformar la tierra de Bacatá en una ciudad? Bueno. Ellos llegaron a todas partes de Colombia reclamando estas tierras como suyas. Las de Bacatá y muchas otras. Decidieron ponerles Nueva Granada e imponerle al rey de España como nuevo rey. Después de un tiempo, las molestias empezaron a acumularse y, cansados de los abusos, las personas que habían nacido aquí, a los que llamaban criollos, decidieron que ya no querían que los españoles gobernaran porque había muchas injusticias y no se respetaban los derechos y libertades de las personas. Entonces, el 20 de julio de 1810, unos criollos fueron a donde un español que se llamaba José González Llorente a pedirle prestado a un florero. Creo que esa historia se acuerdan ustedes que le hicimos en la anterior unidad. Para una fiesta que querían celebrar esa tarde en honor a Antonio Villavicencio, quien era un criollo muy importante. José González Llorente no quiso prestarles el florero y los trató mal porque despreciaba a los criollos. Esto enfureció mucho a todos los habitantes de Santa Fe porque era un abuso más de los españoles. Entonces, se reunieron en el centro de la ciudad a gritar, ¡Independencia! Fiesta patria que conocemos como Grito de Independencia y la celebramos el 20 de julio de cada año. Durante cerca de 10 años hubo guerra en la Nueva Granada, donde el ejército libertador, liberado por Simón Bolívar, se enfrentó a los españoles para expulsarlos. Finalmente lo logra en la Batalla de Boyacá en 1819 después de la victoria del ejército libertador. El virrey entregó el gobierno, así la Nueva Granada logró independizarse del reino de España. Esta fecha se celebra como fiesta patria todos los años el 7 de agosto. Por eso les digo que tenemos dos fechas de cumpleaños. Vamos con la pregunta número 13. Marca la respuesta correcta con una X y repisa con una línea roja. Entonces, vamos a poner acá línea roja. ¿Listo? Dice, ah bueno, y hagámoslo un poquitico más grueso. El territorio de Colombia en el tiempo de independencia se llamaba A, Bolivia, B, Nueva Granada, C, España. Miren que acá está marcada, Nueva Granada. Bueno, entonces acá la marcamos con una X y hacemos una rayita debajo. Nueva Granada. ¿Listo? Siguiente pregunta. La Nueva Granada era gobernada por A, los indígenas, B, los sacerdotes, C, el rey de España. El rey de España. Muy bien, mírenlo, aquí está. Entonces, vamos a marcar con una X acá en la C y vamos a marcar el rey de España. Los criollos se enfrentaron con el español José González Llorente porque A, no les prestó un florero y se sentían tratados con injusticia e irrespetados. B, no les prestó un florero y entonces se hicieron berrinche. C, eran amigos que disgustaron. Vamos a ver. Entonces, aquí unos criollos fueron donde el español que se llamaba José González Llorente a pedirle prestado un florero para una fiesta que querían celebrar esa tarde en honor a Villavicencio. Quien era un criollo muy importante. No quiso prestarles el florero y los trató mal porque despreciaba a los criollos. Entonces, se sentían tratados con injusticia e irrespetados. Por lo tanto, la respuesta es la A. En la batalla de Boyacá se logró A, que el rey siguiera gobernando. B, la independencia y expulsar a los españoles. C, pasar el puente de Boyacá. Resulta que acá nos dice que el ejército liberal logró que el virrey entregara el gobierno. Entonces, el rey siguiera gobernando. No, la independencia y expulsión de los españoles. Esta es la respuesta correcta. La batalla de Boyacá que ocurrió en 1819 es una fiesta patria que se celebra él. Miren que acá lo tenemos señalado. 1819 y el 7 de agosto. Entonces, vamos a buscarlo. A, 20 de enero. B, 23 de abril. C, 7 de agosto. Eso está fácil porque ya lo habíamos buscado. 7 de agosto. Listo. Y esos son los ejercicios del día de hoy. La idea es que repasen, revisen todo el material que se les ha dado. Y si quieren volver a escuchar la historia, entonces vuélvanle a pulsar para volver a ver el video. Listo. Entonces, que tengan una feliz tarde y que les rinda haciendo su tarea. ¡Chao! ¡Chao!